Y bueno, queremos entregar este reconocimiento precisamente, primeramente, a Maximiliano Y bueno, Maximiliano es un amigo también muy personal de nosotros, es un promotor, es un artista, es un personaje muy importante para la cultura de Elsa, como dijo Gabriel hace rato, y la verdad es que, ¿qué puedo decirte? Tú no nos haces el favor de estar siempre proponiendo lo que sucede en Sudanesa, nosotros somos un medio, pero tú eres la prensa cultural alemán, de verdad, y no hay crítica cultural, él no critica nada, no más, dice lo que es, está muy bien, muchas felicidades Mario por tu, ¿cuántos años? 50, no, no, 5, 5, 5, 5 de aniversario de Mario Chulia, felicidades, felicidades, felicidades cultural, crítica, felicidades, hermano, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, déjenme comentarles que él también es parte de un proyecto radial, de aquí de Radio, ¿Nesa Radio? Radio Nesa. Y tiene como compañero del conductor, aún me va a estar también, que yo aprecio mucho, acá al maestro Miguel Ángel, lujos, y por cierto cumpleaños, y bueno, él también es parte de esta, de esta cultura y arte aquí de los ciudadanos de Huancoyo, es compañero de Max en conducción, y ya le hicieron el favor, yo también les hice el favor de estar en su programa, criticándolos también como debe de ser, muchas gracias. Gracias. Y bueno, siguiendo esta parte, ahora lo voy a mostrar, hay un representante que no tiene nombre, pero es con todo corazón, ¿verdad? Julieta Torres, que fue la que también al sol andando, yo voy, a pesar de que estaba hasta el otro lado de la Ciudad de México, muchas gracias, platícanos un poquito del trabajo que estamos pendientes. Bueno, pues, buenas noches a todos, gracias por la invitación, Mario y Benita, y bueno, pues como dice Mario, yo soy restauradora de arte, yo trabajo, pues, para el arte, como dice, desde adentro, yo cuido, protejo y conservo patrimonio cultural y obras de arte, por ahora trabajo para, pues, la iglesia católica, el patrimonio cultural de la iglesia, y, pues bueno, pues, es un gusto estar aquí, muchísimas gracias, mucho gusto conocerlos a todos y, pues, cuando gusten. Yo trabajo en Santa María de la Rivera, en la delgación Cautemoc, alcaldía Cautemoc, sí, así es, y, pues bueno, ahí estoy, estoy trabajando en una iglesia que se llama Espíritu Santo, cuando gusten conocer, saber cómo se reparan y se conservan las obras, pues bueno, sí, ahí, ahí estoy. Pues bueno, a sus órdenes y, pues, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. De verdad, creo que lo que ellos realizan es invaluable, porque hicimos un reportaje ya recientemente, yo creo, pues uno lo trae, ¿verdad? ¿Eh? Pues cuando se ha pasado tiempo. Y lo que nos mostró fue una iglesia cayéndose en los murales que tiene, y lo que nos entregó, increíble. Así que muchas gracias. Ahora bien, cuando te toca aquí la parte de los, de nosotros. Bueno, pues gracias por seguir aquí, gracias por su tiempo. Este reconocimiento es para una persona que tiene poquito que se integró a este equipo, que es, tiene poco tiempo, pero le ha dedicado, ahora sí que su tiempo, a pesar de que tiene otra actividad. Muchas gracias, Alicia Gutiérrez. Alicia ya ha hecho algunos reportajes. Bueno, Alicia, independientemente de cualquier otra cosa, que me pertenezca a esta parte de la organización creada, ella tiene un sentido muy sencillo sobre la música, del rock, y entonces ella fue la que nos ayudó, la que nos ayudó a acercarnos a grupos como Katana, ¿verdad? Como en este chavo, Luis Pérez, que ahí tiene sus broncas, pero bueno, gente de ese tipo, de ese tamaño, gracias. Así que, ese es tu medio, pero se me cayó muy bien. Además, es una persona muy confiable, muy simpática, muy trabajadora, y que le hace de todo. Vende tamaques también en los domingos. ¿Verdad? Así que... ¡Aquí carne! Y actuar también, yo comento ahora. Bueno, yo le he hecho el micrófono a una amiga de nosotros que ha visto crecer este proyecto en Mendoza, para que por favor nos haga la entrega de unos reconocimientos que también son muy importantes para nosotros. Sí, claro que sí. Gracias, Prensa Cultural Análisis y Crítica, por su aniversario, y bueno, estos reconocimientos son muy especiales, y les agradezco mucho, me permitan leer que largo, ya que son el equipo de brazo derecho, que es para Moisés Archudia Martínez, hijo de este par de trabajadores que hay aquí. Por favor, Moisés Archudia Martínez. Muchas felicidades. Felicidades, nada menos. Y felicidades por el apoyo de las otras padres. Y para Perla, Karen Archudia Martínez, por favor. Sí, por favor. Que muy bien han aprendido este oficio, esta labor. Felicidades. Sí, ellos a pesar de su corta edad de estar estudiando, nos apoyan en lo que pueden. Mi hijo le ayuda bastante, su papá ya sabe grabar, sabe editar. Mi hija le gusta la fotografía, nos ha apoyado también en algunos eventos, a grabar, igual con los detalles de la fotografía. Y pues les agradezco, que también son una fase muy importante para nosotros. Gracias, mis padres. Así es. Alguien me preguntaba, Mario, ¿qué va a pasar cuando el tiempo natural de nosotros se termine? Yo ya tengo 50 años y eso. Y estamos capacitándonos, porque alguien debe de continuar esta carrera, bien dicen, estamos entrenando. No sé si en ningún momento dado sigan o no sigan, pero al menos ahí están con nuestro ejemplo y siguiendo su trabajo. Muchas gracias, hijos. Muchas gracias a los hermanos. ¿Qué más? Hay bastante listos. Estamos creciendo también, estamos creciendo, estamos expandiendo y tenemos a una reportera en Querétaro, a Consuelo Hernández Orín, que no pudo venir, porque está en Querétaro, pero nos está poniendo mucho material de allá, de esa zona, y ojalá que podamos enlazarnos y mandar artistas de aquí para allá y de allá para acá. Esa es la idea. Así que, ha estado para ti, Consuelo, porque te estás ahorrando mucho. También alguien más. También alguien que siempre ha estado apoyando en nuestro programa no pudo por cuestiones familiares, imagino, Ale Fuentes, que también es una parte muy importante como pilar de este proyecto de prensa. Y también alguien que también se... hace poquito se volvió a incorporar, ya tenía tiempo de haber trabajado con nosotros. Miriam Bello, con su programa, Descubriete con Miriam, un programa que habla de sexualidad, pero así como va. ¿Verdad? Como decimos nosotros, a calzón quitado, como debe de ser, para que realmente se defienda que la sexualidad no es un favor, es una realidad que todos podemos gozar, pero con responsabilidad. Eso es lo que me dijo él. ¿Qué más? Hay otro correo. ¿Pasa a veces? ¿Sí? ¿Pasa a veces? ¿Así, así? ¿Vacíos? Así. Y bueno, también queremos dar un reconocimiento por la voz de tantos años, maestro Lourdes, en que hoy cumple un año más de ese trabajo. me siento por favor. Muchas gracias, Mario, a toda esta labor de prensa cultural, a todos los amigos que están apoyando esta labor realmente de una prensa, de una crítica real, desde la cultura, que es muy importante, una crítica concreta, es, pues, muy importante esta labor y les agradezco mucho este reconocimiento a 30 años de mi primera exposición en el Centro Cultural Doctor Jaime Torres Bodet, de aquí de la ciudad. Nuestro querido Centro Cultural Doctor Jaime Torres Bodet, donde hemos dado muchas batallas historias pictóricas y performance y tantas cosas y precisamente el día de hoy tiene razón más que celebramos haciendo una conferencia y una performance donde conmemoramos esos 30 años y pues, muchas gracias y felicidades a todos los artistas de esta ciudad. Muchas gracias porque este evento es el 5 aniversario es para ustedes, los artistas, la gente que día a día hace lo imposible para compartir su espíritu creador. Muchas gracias. Muchas gracias también a Jordi que anda por allá hablando y discutiendo. Jordi, muchas gracias por tu presencia. Gran maestro, gracias. Ya también, ya. Ya también. Gracias. 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 Gracias.